¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Señareta Marta Durá Ilerda. Señareta Marta Bertzer Iterner. Señareta Cristina Madrero Isoria. Señareta Laura Valero Igarcía. Señareta Gloria Chávez y Montagú. Señareta Carolina Urgei y Martínez. Señareta Ana María Fernández Coronel. Señareta Ana María Arce Ixovárez. Señareta Diana Parra Montaña. Señareta Ana María Martín y Oliver. Señareta Carmen Marín Peiró. Señaren Marín Peiró. Valencia, señorita Laura Mengó Viernández. 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 Fallera Major Cristina Hernández Algarate Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv Falla Pintor Goya Brasil Fallera Major Infantil Jaita Fernández Hernández President Carlos Pascual de la Ría y Vicente Rodríguez Pastor Fallera Major Beatriu Piña González Jaita Fernández Jaita Fernández Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vaya pintores dos burgos! President Iván Díaz Pérez. ¡Vaya! Presidenta José Maestre. Fallera noche infantil, Paula Blesa Fernández. Presidenta Carmen Rodríguez Carrego. ¡Vaya! 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 Santa Cruz de Tenerife. Presidente infantil Unai Real Zambrano. Presidente Jorge Real Climent. Fallera mayor Raquel Aranda Martínez. Sincronización Andrea Oroz. 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 Fallera mayor Marc Real de Morgues. Sincronización Andrea Oroz. 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 Artelano Rodríguez, Presidente Juan José Artelano Martínez, Fallera Major Lucía Martínez Espillejo. Sous-titrage ST' 501 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 Pañera Nacional de Valencia, 2023. Laura Mengó Hernández. Gracias. 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 Gracias.